¿Qué pasa gente? Bienvenidos a otro video. El video de hoy va a ser algo muy random, muy loco, muy corto también. Un baile muy pequeño de Tatiana y yo, una mini coreografía de salsa de la 33 y ¿comieron? La descarga. Eso, la descarga. Bien, pues nada muchachos, por favor que no se les guste, que les guste. ¡Ay, pero qué idiota! Y si la no, si la no, si la no sería sería cool, ¿no? No creo que es que no son los videojuegos, pero son los videojuegos. Y bueno, sí, es muy muy corto, pero pues es por eso que me gustaba. Me gustaba mucho eso, sí, pues ya saben, suscríbanse en el like, comenten y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Por cierto, vas a tener una moda, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!